12 del mediodía, 3 minutos. Bueno, Andrea, nos vamos a entrar en el mundo de los videojuegos. No cualquier videojuego. No me voy a quedar con ese... Mario Bros. Super Mario Bros. que usted y yo jugábamos en el Nintendo hace unos cuantos años. No diremos cuantos. Sí. Sino en la tendencia de... Yo jugaba Tiny Toons. ¿Y cómo era Tiny Toons? ¿Qué pasaba en Tiny Toons, Andrea? No, pues, era, digamos que muy básico, pero muy entretenido con respecto a los juegos actuales. Tiny Toons, pues, era toda la serie también de recompensas, muy parecido a Mario Bros., pero con animalitos. Pero es que esto ya ha evolucionado de una manera que para mí es un mundo desconocido y ese es el mundo que usted nos va a mostrar hoy. El auge de los eSports. Mauricio, ¿Usted ha tenido alguna aproximación con los deportes en el mundo virtual, con los deportes que tienen base en plataformas, que tienen base en estos juegos o videojuegos? No, señor, solo por mis hijos. Porque de resto, lo que yo me acuerdo, yo solo jugaba Pac-Man, jugaba Carritos, Steel Fighter. Ah, bueno. Mortal Kombat, ¿se acuerda? Mortal Kombat, sí, claro. La Fatality. Bomberman. Le hacían la Fatality. ¿Se acuerda el juego de James Bond, GoldenEye? Sí. Todo ese 20 años más, 25 años. Bueno, pues, hoy vamos a hablar de los videojuegos... Juan Pablo no me pregunto, pero yo jugaba Ice Climber, ¿se acuerda el del hielito? Claro, eso era como un esquimal que rompía como un techo de hielo e iba subiendo y había unas plataformas móviles, Paola, ¿se acuerda? Sí, era muy divertido. Y había como un pingüino. Había unos pingüinos. Había unos pingüinos. Y unas focas. Que eran como los que tocaba matar también con el martillito, ¿no? Sí, creo que usted las mataba. Yo las he dejado vivir, Paola. Pero no, Paola, tampoco. Poco, pero mire, tampoco. Es que ni el Ice Climber suyo, ni el Mario Bros. de Andrea, y mucho menos el Pac-Man de Mauricio, hacen parte de lo que vamos a hablar hoy. Por eso nuestro numeral, los videojuegos son, porque vamos a hablar de los videojuegos hoy considerados como una disciplina deportiva. Y yo quiero entonces volver a Mauricio, y ya vamos a saludar a nuestros invitados, para preguntarle si con sus hijos, Mauricio, usted ha visto esto. Y es que ya los videojuegos trascendieron al grupito de amigos, al parchecito que se reunía para jugar uno contra el otro, o dos contra dos. Aquí estamos hablando de unos juegos en donde se compite globalmente y en donde incluso hay bolsas de premios, ¿ah? Sí, señor, y hay la conexión todos en línea, no hay necesidad de que estén reunidos. Se hablan a través de sus micrófonos, ajustados a los audífonos. Y es una disciplina, o por lo menos es toda una cultura que hay alrededor de todos estos videojuegos. Yo, en caso particular, he visto de mi hijo pequeño, va a cumplir 13 años, el juega Fortnite, no lo voy a negar, y es muy bueno jugando Fortnite. Lo miro y es increíble su capacidad para desarrollar, para jugar este tipo de videojuego. Lo mismo el de otro que se llama League of Legends también y Call of Duty. Son juegos que están en moda entre ellos, entre el grupo de amigos y los niños del colegio o los compañeritos del colegio se la pasan jugando. Y alrededor de todos hay cultura, hay camisetas, hay de todo. No, pues es que si usted mira en otros países, y puede usted correr de lejano oriente acá, en Corea del Sur, hay estadios que se han construido para las competencias de los videojuegos. En Europa, hasta equipos de fútbol, creo que hasta el Real Madrid o el Barcelona, tienen sus propios equipos de eSports. Es decir, gente que se sienta a jugar fútbol, pero en un computador, y ganan torneos, y en los torneos hay bolsas de dinero, Mauricio. Y en esos torneos las narraciones son emocionantes, parece una narración de fútbol, uno se pone a escucharlos, y es toda una narración bien hecha, con comentaristas, todo, bien jalado. Arroba Gamindarte escribe, manda dos trinos, numeral, los videojuegos son el negocio deportivo del futuro, la oportunidad de que una startup se convierta en una empresa deportiva. Y escribe también, arroba Gamindarte, numeral, los videojuegos son una oportunidad de monetizar talentos, no solo a nivel deportivo, sino a nivel creativo. Nos gustaría mucho escuchar y leer con nuestro numeral, los videojuegos son a los padres de familia. Papás de un adolescente, de unos niños pequeños, que de repente ya están metidos en estos juegos en línea, en estos juegos de competencia, y que para algunos sé que generan preocupación, Andrea, porque dicen, es que esto es una adicción, es que le están dedicando cuatro horas, cinco horas al juego, esto es sedentarismo, esto es no salir, y sin embargo hay quienes dicen que esto es un deporte. Claro, hay unas personas que consideran esto una vocación, una disciplina, y sobre todo un trabajo mental que implica también muchas horas frente a la pantalla, algo que no todas las generaciones o no todas las personas entendemos, pero quienes están allí sí lo consideran así. Pero es que además esto mueve, además de millones de personas en el mundo, millones de dólares, de pesos, bueno, una cantidad impresionante de dinero, porque es proyectos y torneos en grande. Que también tienen patrocinadores muy importantes, Juan Pablo, la industria, las marcas, los anunciantes también se meten en este tipo de campeonatos, y además, bueno, lo que decía usted, que muchos consideran que esto puede ser una adicción, pero también puede ser una forma de ganarse la vida, así como un deportista se dedica su vida entera a, por ejemplo, jugar fútbol, jugar, montar en bicicleta y demás, pues una persona, un gamer, también puede vivir de esto. Pues mire, le leo más comentarios, arroba candiman111, escribe, numeral, los videojuegos son una nueva forma de trabajo, ganan bastante bien, la dian todavía como que no sabe de ellos, me resigno a llamarle deporte a esa forma de trabajo. Arroba CAFAM150, numeral, los videojuegos son una locura, un especial a la bella Andrea Díaz, escribieron ahí, Andrea, yo no sé. Y arroba Juana912, escribe, numeral, los videojuegos son una salida a la realidad. Vamos a irnos de una vez con nuestros invitados. Saludamos a Juan José Rodríguez. Juan José Rodríguez es entrenador de CEU5, actual campeón de Colombia en League of Legends, subcampeones además del torneo internacional, que es el que abre la puerta a la liga latinoamericana. Juan José, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Juan José, activeme por favor el micrófono para poderlo escuchar y así poder conversar sobre este numeral. A ver, tenemos ahí un problemita con el audio, Juan José. Vamos a ver qué pasa con Juan José. Entre tantos saludamos a David Salcedo, campeón de Super Smash Bros. Ultimate. David, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. David, los videojuegos hoy día, para usted, ¿pueden o deben considerarse como un deporte? Claro que sí. O sea, es el deporte del presente, que se veía un futuro muy lejano a eso de una generación. Pero ahora es la bomba. Ahora es la bomba. Pero David, a mí me sorprende que se termine llamando deporte algo que no implica actividad física. ¿Por qué razón los videojuegos sí serían un deporte cuando usted no está, pues digamos, usted no está generando movimiento en sus músculos, usted no está haciendo, digamos, unos movimientos para perfeccionar la destreza, digamos, a la hora de patear un balón, a la hora de coger una garrocha, a la hora de pedalear en una bicicleta o de andar en unos patines? Usted está sentado frente a una pantalla. ¿Cómo se asemeja esto a un deporte? Pues veamos un poco de historia. Antes de los deportes tradicionales, de los deportes tradicionales, perdón, podíamos ver que la gente se entretenía en coliseos. Y literal, o sea, la forma de entretenerse era poner a unos luchadores a darse palo y espada con leones. Eso cambió a algo como lo que vemos ahora con el fútbol. Y si tú notas ese cambio es muy drástico, ¿no? Porque entonces los reyes podrían decir, bueno, ¿y dónde está la violencia y la acción y todo? Eso cambió. Y ahora los deportes tradicionales migran a, o sea, no se van a perder, pero se les abre una ventana a una opción más, que son los deportes electrónicos. Ya, tú me dices que no hay una acción física y que no hay un acondicionamiento previo, pero sí lo hay. Todo eso se puede, como decirlo, resumir en una disciplina, porque tú tienes que entrenar, debes ser juicioso, debes de una u otra manera entender lo que estás haciendo y con esa disciplina y esa dedicación vas a lograr buenos resultados. Tú ves un ambiente competitivo y no puedes pretender de que yo cojo un control y soy el número uno. No, eso es escalar de peldaño a peldaño y eso es bastante trabajo. Es tan fácil como parece. David, permítame, voy a leer comentarios. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Numeral los videojuegos son arroba patricio 8475. Escribe, los videojuegos son tan exitosos que hicieron una serie de televisión para niños llamada Nubis. Arroba johan dr. Numeral los videojuegos son una industria que factura más que el cine y la música juntos. ¿De qué se sorprenden? Arroba cnk10. Numeral los videojuegos son la muerte de los deportes callejeros, la actividad física de nuestros jóvenes y la puerta a un tipo de epilepsia. Y escribe arroba camilo al ju. Numeral los videojuegos son el ajedrez es un deporte, no hay necesariamente actividad física. Juan José Rodríguez, entrenador de CEU 5, campeón actual de Colombia en League of Legends. Bienvenido a CIGELAW, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Juan José, para usted, ¿por qué razón los videojuegos, en el caso de League of Legends, podría considerarse o debe considerarse como un deporte? Bajo mi punto de vista, creo que debe considerarse un deporte porque, pues como lo mencionaron antes, creo que ya la influencia que genera es como muy alta a nivel mundial. De hecho, los mundiales de League of Legends que se están jugando en este momento, en la final del mundial tiene más espectadores que la final del Super Bowl, por ejemplo. Entonces, como que la cantidad de gente que mueve y los espectadores que conlleva todo esto es como tan alta que no se puede dejar atrás. Como ustedes también mencionaban previamente, creo que la comparación como que más sencilla para hacer con los deportes electrónicos, más específicamente en el caso del videojuego que yo participo, que es League of Legends, sería el ajedrez. Entonces, ya que, pues, ambos son como juegos estratégicos en donde vuelve y juega. La única diferencia que hay entre los deportes electrónicos y los deportes normales, habituales, como el fútbol, es que no hay ningún esfuerzo físico, pero el esfuerzo mental, el entrenamiento, también tienes detrás un coach, varios, de hecho, como puede ser en el fútbol, tu equipo, es como muy elevado el nivel de exigencia. Justamente sobre eso quiero preguntarle, Juan José, ¿cómo se conforman esos equipos detrás de cada uno? ¿Qué tantas personas hay? ¿Es toda una infraestructura? ¿Los costos que tienen los participantes? ¿Qué hacen? ¿Cuánto tiempo dedican? ¿Cómo es ese mundo que ustedes en los videojuegos tienen ahora? Claro, se puede hablar de diferentes niveles. Digamos que puede estar el nivel, digamos, en el que yo hago parte, que es como nivel Colombia. Hagamos de cuenta que es como la B de Latinoamérica, por así decirlo, que cada país tiene como su liga. En Latinoamérica ya está la liga más grande y, pues, ya internacionalmente, ni hablar, es como muchísimo más amplio. Digamos que a nivel nacional, nosotros como equipo de Colombia, colombiano, entrenamos aproximadamente seis horas diarias como equipo e individualmente se debe entrenar a parte. Digamos que la forma de encontrar los jugadores, dentro del mismo juego hay como un ranking donde tú puedes jugar solo y vas subiendo de nivel y, dependiendo de ese ranking, como que tú te posicionas en, digamos que en una escalera. Dependiendo de la liga que tú seas, pues, más o menos tienes como las capacidades que busca un equipo, por así decirlo. Sí, eso mismo quiero preguntarle a David Salcedo. Él es campeón de Super Smash Bros. Ultimate. David, ayúdenos a entrar un poco en ese mundo de esta categoría o de esta liga, en específico, cómo se hacen nuestros campeonatos, cada cuánto en Colombia, cuántas personas están metidas en eso. Pues, el juego como tal es un juego de plataforma que aparenta ser de lucha, pero, pues, el término bien es plataforma. Y, generalmente, se maneja un formato que es uno versus uno y se manejan como unas llaves, así como una especie de torneo, como lo es la UFC, por ejemplo, o el boxeo, que, obviamente, se van eliminando y van pasando ronda a ronda hasta llegar a los finalistas, ¿ya? En Colombia, activos, activos, en realidad somos muy pocos en comparación a la población global, pues, de los que compiten en este juego. Yo le pongo que activos en Colombia no pasaremos los 300, ¿ya? Pero hay disciplina en los eventos y en las ciudades principales, como es Medellín, Bogotá, Barranquilla, y aquí en Cali, hay torneos, antes de toda esta pandemia de esto, pues, había torneos semanales y virtuales. Y también habían torneos nacionales que se contaba con participaciones de gente de afuera. Pero, una cosa pequeñita, Juan Pablo, ¿quién organizaba esos torneos o quién los organiza en Colombia? Pues, todo este tema de los esports, mayormente así organizados, son por las mismas comunidades. O sea, gracias a la ayuda de la tecnología, o sea, en especial la bendición del internet, que aporta muchas distancias, pues, obviamente, es muy fácil encontrar personas que estén como en tu misma sintonía y como que, bueno, queremos competir, queremos ser como nuestros ídolos, entre comillas, que serían jugadores profesionales, que viven de esto. Y entonces, hay organizadores en todas las ciudades principales donde hacen estos eventos. Entonces, una empresa como tal, no creo que la exista, aunque aquí en Cali hemos recibido apoyo, hemos recibido apoyo de entidades como Team Legend, pero generalmente no hay algo que se dedique a esto, no. Escribe arroba a Perfect Creation, numeral, los videojuegos son una forma de entretenimiento sana y que requiere de disciplina como cualquier otro deporte. Saludos a David Salcedo, y le mandaron saludos, David. Arroba Rendón Fino, escribe numeral, los videojuegos son un deporte como el automovilismo. Hay contracción isométrica de toda la cintura escapular, columna y miembros superiores. Debes acondicionarlo y fortalecerlos para que respondan a la orden de milisegundos que deben ejecutar. Escribe arroba John Heimer, numeral, los videojuegos son... Me parece que si los videojuegos no son deporte, el ajedrez tampoco debería ser considerado un juego. Son mentales y de agilidad. Y arroba Julián X Conejo, numeral, los videojuegos son un deporte. Si no, nos pueden explicar por qué el ajedrez es un deporte donde no se hace ninguna actividad física. Un último comentario, le leo. Arroba LMCatalina11, numeral, los videojuegos son... Más que entretenimiento, una nueva forma de arte. Estamos conectados en el Facebook Live de la W con nuestros invitados. Búsquenos W Radio Colombia. Juan José, yo quiero que hablemos de entrenamiento. Sobre todo entrenamiento físico para pensar en estos esports, en estos deportes, en el mundo de los videojuegos. Usted de todas formas hace ejercicio. Usted de todas formas, por ejemplo, hace algo para no encorvarse. Usted hace algo para mantener los brazos ágiles. Usted hace algo, aparte de estas horas largas de entrenamiento que quedé sorprendido. Seis horas diarias frente a la pantalla, más el trabajo individual. Es que es mucho tiempo. ¿Se hace algún tipo de ejercicio físico en paralelo al entrenamiento? Bueno, digamos que aquí a nivel Colombia no hay tales exigencias porque generalmente, digamos, todos los equipos a nivel mundial, todos los jugadores, todo el equipo vive en una casa. Entonces, todos viven juntos y se ven juntos. Entonces, digamos que hacen rutinas juntos y ese tipo de cosas. Digamos que es muy importante. O sea, rutinas de entrenamiento como de gimnasio, normal. Exacto. Hay unos que deciden tomarlas y otros que no. La mayoría hacen gimnasio aparte. Bueno, algunos, perdón. Hacen gimnasio aparte de las rutinas como que previas que tienen que hacer. Digamos que en cuanto a encorvarse ese tipo de detalles, creo que no se hace ningún tipo de entrenamiento. Si bien hay unas sillas especializadas para ayudar con ese tipo de cosas, pero digamos que a todos los jugadores de League of Legends en general se les recomienda mucho hacer ejercicios de mano, de brazos, porque el túnel carpeano es muy común en este tipo de deportes. Entonces, se pide mucho estiramiento previo antes de competir o de jugar alguna partida o en medio de partida. Digamos que es muy importante porque, como te mencioné, los jugadores a nivel mundial juegan más o menos 10, 11 horas diarias al juego. Entonces, pues, es mucho tiempo de exigencia y las manos necesitan. En un campeonato, ¿cuántas horas diarias y cuántos días se gastan jugando? Digamos que ahorita, como te comenté, ahorita están en los mundiales, que es el torneo más importante del año. En los mundiales, los equipos, por lo general, se levantan, juegan, mejor dicho, solo comen, van al baño y juegan, no hacen nada más. Y discuten con el coach y hablan con los entrenadores. ¿Y por cuántos días? Porque, pues, el mundial duró un mes. No me imagines eso. Mire, numeral, los videojuegos son, Andrea, va usted con sus preguntas, arroba barrera Oscar, escribe, definitivamente, numeral, los videojuegos son una verdadera disciplina deportiva, tanto en Latinoamérica, que a propósito, Colombia, está disfrutando dicha actividad por Señal Colombia y su franja Señal Deportes. Ah, qué bueno, buen dato ese y bien por Álvaro García, el gerente de RTBC. Arroba, si Javi escribe, numeral, los videojuegos son muy exitosos, pero no son un deporte ni deben pretender serlo. Simplemente son un entretenimiento que genera dinero, pero por definición simple jamás era un deporte y las consecuencias de su práctica a la larga no son tan saludables. Andrea, sigamos hablando de los esports, los videojuegos como deporte. Quiero ir con David Salcedo y preguntarle por cómo empezó usted a, digamos que tomarse esto de los gamers, de los videojuegos tan en serio, más allá de algo para matar el tiempo, ¿en qué momento cambia usted a hacerlo de manera muy profesional? Y también, ¿qué le comentaba a su entorno, su familia? Si eso incluso le trajo algún tipo de comentarios de problemas. Si lo regañaron en la casa. Oiga, deje de estar tanto tiempo en ese comunicador. Es eso, se le van a cuadricular los ojos. Pero ya cuando empezó a ganar la tica y si no, lo regañan. Exacto, David, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntenos un poquito. Pues, a ver, obviamente, pues contando un poquito mi historia, yo me remonto al pasado, al pasado, así ya leemos como esto después de 2004, 2005. Aquí en Cali hubo un torneo muy grande por un centro comercial, se llama Palmetto, y yo era un niño, o sea, yo tenía como 12 años. Y bueno, yo me inscribí porque yo jugaba el juego en mi casa con mi hermano, pero nunca pensé como en llegar muy lejos. Eso fue un torneo de un juego que se llama Tekken, que también es de lucha, y había más de 100 participantes. Entonces, nos dividieron por categorías, entonces yo estaba en la categoría de niños. Entonces, los finalistas de cada categoría se enfrentaron. Y curiosamente, pues yo gané en la categoría de niños y terminé enfrentándome con el mejor de los adultos. Y cuando yo sentí como que la gente como que me hacía barra y pujaba por mí, o sea, yo como que me sentí como que ¡guau! O sea, tengo apoyo. Y me sentí como emocionada y pues, lastimosamente no gané, pero quedé en esa final. Y eso como que me hizo como que yo quiero volver a sentir esto, quiero como que sentir ese apoyo, como esa vibra. Y ya comencé ya un poquito a educarme más y a jugar un poquito más en serio en las cosas. Ya no solo por divertirme, sino como que quiero ser el mejor, o sea, no quiero perder. Entonces, mi espíritu de competitividad fue creciendo. Ya obviamente eso fue migrando por los años y ya pues el internet que apareció, que fue una bendición, permite que todo el mundo se comunique muy fácil. Ya era más común ver torneos, ya no solo de centros comerciales, sino ya grupos de gente que se reunía aquí y allá. Entonces, ya las comunidades se fueron expandiendo. Y obviamente, pues ya cuando yo entré a la universidad, yo pues obviamente, yo decía como que no, pues, yo soy jugador competitivo de Smash Brothers, precisamente como que, ¿y este qué o qué? Pero pues, la verdad es que es algo de que lo comencé a hacer por pasión y cuando comencé a tener buenos resultados, pues obviamente comenzaban a haber interés. Y obviamente, pues, en mi casa como que, bueno, yo me iba un fin de semana y regresaba con 300 mil pesos en el bolsillo y como que, ¿qué pasó, mijo? No, gané el torneo. Y como que, ah, pues, y bueno. Esos 300 mil pesos, pues obviamente para alguien que está en la universidad, que no tenía un trabajo en esa época, pues obviamente para uno es como que, guau, me lo hice en un día. La plata, claro. Y eso son cifras muy pequeñas a lo que se ve globalmente, ¿ya? Entonces, obviamente, las comunidades han ido creciendo y tristemente en Colombia no hay un apoyo de un tercero o una entidad fuerte que impulse esto. Entonces, sí, se puede decir que hay muchos talentos que hay reglados en todo el país, pues no han tenido su oportunidad de brillar o ejercer esto como una profesión porque digamos que aquí no está ese tipo de apoyo. Númeral, los videojuegos son arroba julinlo44, escribe, Númeral, los videojuegos son un hobby como cocinar, dar conferencias o comer. ¿Dónde está el sudor? ¿Dónde está el contacto físico? Que generen mucho dinero no lo convierte en un deporte. Arroba yetacato11, Númeral, los videojuegos son un deporte mental donde se desarrollan actividades cognitivas, habilidades cognitivas, sociales, promueven el pensamiento creativo, la toma de decisiones y fortalecen la memoria y el trabajo en equipo. Númeral, los videojuegos son, escribe Harold, Númeral, los videojuegos son, les cuento que yo estoy tratando de que los equipos de fútbol colombiano tengan un departamento de eSports. Ojo, lo que estábamos hablando ahorita, Mauricio. Son los equipos más grandes los que tienen la capacidad. Mis aliados son los duros de la TAM. Siempregames.com Interesante además esa puerta, Mauricio. Lo que decíamos hace un instante, los equipos de fútbol grandes en el mundo le están apostando a esto porque este es un nuevo escenario, un nuevo campo, digamos, de competencia en el mundo del deporte. Adelante con sus preguntas, Númeral, los videojuegos son, Mauricio. No, y como decían, se ve más que el Super Bowl, entonces es una situación que de verdad merece toda la atención. Y yo me quiero quedar justamente con ese tema económico. Juan José, ¿cuánto dinero se mueve alrededor de los eSports, de los videojuegos, cómo se consigue ese patrocinio? Y digamos, en el caso particular de ustedes, para el equipo CEU5, ¿cómo consiguen ese patrocinio? ¿Y qué premios son los más significativos? Bueno, digamos que a nivel Colombia, por la parte de League of Legends, afortunadamente nosotros sí tenemos una entidad que organiza los torneos y que nos apoya, que es una empresa española llamada la LVP, Liga de Videojuegos Profesional, que empezó su carrera en España y vio que en Latinoamérica podía generar el mismo crecimiento que generó allá. Entonces decidió invertir en varios países, en México, Colombia, Argentina y Chile. Y ahorita acaban de entrar a Ecuador y a Perú. Entonces como que están bien metidos ahí y pues tenemos apoyo por parte de ellos. A nivel mundial, digamos en un equipo norteamericano, un jugador tranquilamente de los mejores pagados puede ganar un millón de dólares al año, ¿sí? Por contrato. Entonces pues como que internacionalmente las cifras son demasiado exorbitantes a comparación de en Colombia. Digamos que a nivel colombiano, nosotros afortunadamente pues hemos ganado varias veces. Nuestro patrocinador más importante se llama Logitech, que es una empresa de periféricos, de audífonos, mouse, teclado. Últimamente hicieron unas sillas. Digamos que es nuestro patrocinador que más nos apoya y que más está con nosotros. Sí, y ahora hablemos, David, de la inversión que tiene que hacer un gamer para poder llegar a estos campeonatos y competir y ser el mejor. Porque bueno, empieza uno jugando, supongo que con un equipo sencillo o con un computador normal, pero después tiene que ir mejorando la tecnología para poder llegar a competir y ganar, ¿no? Pues eso es relativo y depende del juego. O sea, si yo te hablo de la lista de juegos competitivos que hay actualmente, o sea, aquí nos demoramos todo el día porque hay muchos juegos que en este momento son considerados esports y son de diferentes disciplinas. Así como en el deporte realmente hay diferentes disciplinas como tal, en los eSports también lo hay, que son categorías. En este caso hay juegos de deporte como tal, como el fútbol, por ejemplo. El fútbol también virtual existe. Están los MOBA, están shooters, están juegos de pelea, están juegos de carreras. Entonces hay muchos de esos tipos de juegos y depende del jugador cuál es su punto de interés y dónde es la plataforma donde está este juego. En este caso, por ejemplo, el compañero que está acá, Juan José, él habla de League of Legends, pues él lo puede jugar en computador y generalmente el juego no requiere un computador última generación para jugarlo porque es un juego que ya lleva años en el mercado y pues digamos que un computador básico lo puede correr bien. El juego que yo... Por ejemplo, uno habla de lo más básico que puede ser, por ejemplo, un Play. Ahora va a salir el Play 5 y si uno ve ya los precios de los que se está hablando de cuánto va a costar esa consola pues es carísimo y uno dice, pues no cualquier persona puede tener un Play y además cada vez que uno compra un juego de Play y que van saliendo nuevos, las nuevas versiones, pues va costando mucho más. Ajá. A esas inversiones son las que me refiero. Sí, eso es cierto y eso aplica para los juegos de consola, pero en realidad un ciclo de vida de un juego pues dura entre 4 a 5 años y generalmente hay juegos que han durado más y ahora que tú hablas de plataformas, por ejemplo, los juegos de lucha están para todas las plataformas, es decir, en un título, hablemos de Street Fighter, por ejemplo. Street Fighter está para PlayStation, pero también está para computador. Entonces, tú vas a jugar el mismo juego en cualquiera de las plataformas, pero pues ya digamos el trabajo competitivo o lo que tú tienes que hacer para entrenar y mejorar, lo puedes hacer en cualquier plataforma, pero ya eso es como autodidacta, uno tiene que hacerlo. 12 de mediodía, 32 minutos, sigue la W numeral, los videojuegos son, siguen llegando y muchísimos comentarios, arroba mdpech, escribe numeral, los videojuegos son una oportunidad para los jóvenes de ganar dinero matando avatares desde casa, no en la calle matando iguales por centavos, arroba frío templado, escribe numeral, los videojuegos son, Class Royale es un juego de app con más de 50 millones de jugadores activos al mes, ligas en cuatro continentes, torneos globales con bolsas de decenas de miles de euros, los esports manejan números asombrosos, y escribe arroba crispina mayín numeral, los videojuegos son una manera diferente y sana de sobrellevar la vida, si los usamos bien también, es una sana forma de llevar la vida tranquila, y arroba de azarria, escribe numeral, los videojuegos son los que están al otro lado de la lectura, pregúntele sus conocimientos de cultura general y literatura, buena pregunta, la voy a transmitir en un momento, arroba de azarria, pero antes yo quiero preguntarle a Juan José, Juan José, ¿cómo hacen ustedes o cómo hacen los jugadores de estos grandes torneos para estar hasta 10 horas concentrados, sentados frente a una pantalla? ¿por qué se lo pregunto? ¿por qué he visto, y Vanessa también, nuestra productora, nos estaba comentando, que hay casos y denuncias en lugares como Europa o Estados Unidos de doping en los videojuegos, que toman medicamentos para mantenerse alertas, para mantenerse atentos, ¿eso pasa? ¿eso es una realidad? Bueno, digamos que yo estoy muy metido en el campo de League of Legends, la verdad, como que en otros esports no me he metido tanto, porque estoy, digamos que mi vida ya prácticamente es ver League of Legends y hablar de League of Legends y pues aparte de estudiar, ¿sí? Y en League of Legends, casos que se hayan dado, quizá uno, pero que se haya, digamos que yo recuerde, no ha existido. La forma de mantenerse, digamos, 10 horas concentrado, realmente es muy difícil, tienes que hacer como un esfuerzo mental, tiene que ser como un proceso, eso no es como que un día tú llegues y ya puedas durar 10 horas concentrado. Digamos que yo cuando competí, yo fui jugador también, yo nunca llegué a ese nivel, como de poder llegar, estar 10 horas jugando al máximo nivel. Entonces, como que digamos que es un proceso mental que tiene que hacer cada jugador, que cada jugador, cada persona sabrá cómo llevar y cómo acompañarlo. Entonces, digamos, no sé si a este jugador le sirve más para concentrarse, jugar 5 horas, ir al gimnasio y luego jugar 5 horas, pues puede ser una opción o jugar 3 horas, luego comer algo y luego jugar 7 horas, independientemente, digamos que eso es un proceso que tiene que hacer cada jugador y que cada persona tiene que saber cómo llevarlo. Andrea, me está alzando la mano, pero le quiero hacer una pregunta rápida a tanto a David como a Juan José, inspirado en lo que escribe Arroba de Azarria. David, arranco con usted. ¿Cuánto tiempo dedica usted al estudio? ¿Qué está estudiando? ¿Está estudiando? Pues, yo ya me gradué. Yo me gradué de dibujo arquitectónico y yo actualmente trabajo como diseñador para una franquicia en Palamá. ¿Le quita tiempo al trabajo el estar en los videojuegos? Pues, yo pienso que si uno es ordenado con su vida, le alcanza el tiempo para hacer todo. O sea, cuando yo era estudiante, o sea, yo trabajaba, estudiaba, iba al gimnasio y participaba o entrenaba para mis torneos. O sea, pienso que la disciplina lo es todo. Novia no tenía. Y Andrea, eso para el final. Pero le queda tiempo para tanto. Juan José, rapidísimo, usted estudia, trabaja, ¿cómo hace para repartir el tiempo? Y aprovecho y le pregunto, ¿y cómo le iba con las notas o cómo le va con las notas? Ok, bueno, yo este momento aplace semestre porque la verdad las clases virtuales no fueron de mi agrado, entonces pues decidí aplazar. Yo ya hice seis semestres de ingeniería química y entraría al séptimo. Digamos que mi trabajo y mi hobby son lo mismo. Entonces, por así decirlo, que las horas de mi trabajo y de mi hobby las consume el League of Legends y aparte el estudio. A mí afortunadamente me va muy bien. El promedio en mi universidad es como de 3.8, 3.9 y yo realmente en mi día a día le dedico un 70, 80% el día al League of Legends y un 20% a la universidad. Andrea, anumera, ¿los videojuegos son? Sí, David, quiero preguntarle también por ese aspecto personal porque usted dice, bueno, se necesita tiempo para todo, pero ¿en qué momento usted tiene el control de toda la situación y no se convierte en una adicción como dirían muchos? Que es que usted ya entonces no puede dejar de participar por dinero y lo que se convertiría pues en ludopatía. Y también, ¿qué le aporta el hecho de ser gamer? Porque muchas personas dicen, venga, yo salgo a hacer deporte, me aporta salud, puedo estar más concentrado y el tema físico se evidencia. ¿A usted qué le aporta y cómo controla también esa parte de las adicciones que posiblemente podría darse? Pues mira, o sea, si yo te hablo de mi vida propia como tal, obviamente cuando yo salí del colegio, yo tenía, o sea, uno está en la flor de la adolescencia donde uno tiene muchos caminos por donde abrirse, aparece una influencia, gente aquí, gente allá. y digamos que mi hábito de jugar con mi hermano en la casa me hizo no coger calle o coger cancha como le dicen por ahí, sino más bien dedicarme a compartir tiempo con mi hermano y simplemente mejorar. Entonces, eso a mí, se puede decir que me abstuvo de muchos peligros y muchos riesgos que uno corre en un país tan violento como este. Entonces, eso por un lado. lo otro es que a yo querer ser el mejor me obligó a tener disciplina con ella y a entender de que yo no puedo hacer las cosas como a la maldita sea, sino que tengo que educarme. ¿Ya? Porque literalmente todos estos juegos para tú ser bueno en él, tienes que educarte. O sea, si tú quieres empezar, vas a encontrar internet guías, vas a encontrar cómo empezar, datos técnicos, porque todo es muy un tecnicismo que se aplica a matemática en ello. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que ya viéndolo como que yo ya como hice para organizar mi vida frente a esto, pues, como lo esperé antes, pues, todo es disciplina. O sea, digamos que a mí me tocó sacrificar un poquito el tiempo de sueño para cumplir con todos mis deberes, pero pues, lo hice y pues siento de que cualquier persona que quiera sacar un proyecto adelante tiene que hacer ciertos sacrificios mínimos, pero que no te afecten tu salud. Son un pasatiempo, son una adicción, son un deporte, numeral los videojuegos son, escribe arroba pepa castro 6, numeral los videojuegos son para mí una herramienta pedagógica, soy profesor en un programa de ingeniería, hemos desarrollado videojuegos para apoyar procesos de aprendizaje en temas de alta complejidad, arroba rexda, escribe, numeral los videojuegos son un pasatiempo, un hobby, un deporte, diferente a los tradicionales, pero es un mundo excelente, con gusto puedo hablar de mi experiencia como jugador y CEO de un equipo, y otro comentario más que llega con este numeral, los videojuegos son, lo escribe a esta hora, a ver, este, de arroba al condorado 3, numeral los videojuegos son, los deportes, los clasifico en dos, los deportes físicos como el ciclismo y los deportes mentales como el ajedrez, los videojuegos son deportes de destreza mental, escribe, arroba al condorado 3, Paola. Sí, y sobre el comentario que usted leía anteriormente, Juan Pablo, pues vea que aquí también en nuestro Facebook nos comenta Carolina Rentería que los videojuegos también, con los videojuegos también se aprenden cosas históricas, esta no es la primera vez que yo escucho sobre eso, muchos gamers, muchos jugadores piensan o dicen que ellos también aprenden historia a partir de los videojuegos, pero yo quiero preguntarle a Juan José, ya que él es entrenador en el eSports en el que usted está específicamente, ¿qué tanta participación hay de mujeres? Bueno, digamos que en los eSports que yo hago parte, como streamers, que es creadores de contenido básicamente, como que se graban en vivo y lo presentan en una plataforma, hay bastantes, a nivel competitivo no hay muchas, pero no es porque no haya alguna restricción en el deporte o lo que sea, sino porque estadísticamente la cantidad de hombres que juega es muchísimo más alta, entonces simplemente por números es más probable que un hombre llegue como que a un alto nivel que a una mujer. Por ahora, ha habido un par de casos en Estados Unidos, hace unos años hubo un transexual que jugó, en Brasil también hubo un caso de una mujer que jugaba para un equipo de League of Legends, no recuerdo en qué país de Europa, hubo un equipo conformado por cinco jugadoras, por cinco chicas, también, como llamado de la vida. Y, ahorita que recuerde más casos de mujeres, no ha habido en League of Legends. David, usted que ha tenido experiencia desde muy joven, desde pequeño, le hago la siguiente pregunta, pues, hay preocupación por parte de algunos padres de familia quienes ven a sus hijos horas y horas frente a estas consolas de juego. ¿Qué decirle a ellos? ¿Qué consejo les da y si hay algún motivo para preocuparse? Bueno, y si les ven talento a sus hijos, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde se busca ese patrocinio? Pues, primero, o sea, la preocupación debe ser como que, bueno, primero entender qué mi hijo está haciendo, porque obviamente, o sea, que esté jugando algo no tiene que ser señal o de que es algo malo, de que está haciendo algo malo, porque puede ser peor que él esté en una red social interactuando con gente extraña simplemente a que esté jugando algo. Entonces, pienso que simplemente el padre debe entender qué es lo que está haciendo y si en realidad ese hijo, digamos, hace, juega muy bien, tiene potencial, pues, debe entender de que esto es una industria que está en crecimiento y que en realidad su hijo podría ser, digamos, o sea, tendría un futuro asegurado o una vida mejor si explota ese talento. Yo quiero extenderme un poquito y explicar el caso de un juego que se llama Fortnite. El año pasado hubo una liga donde un niño de 16 años que se apoya Buga, él se ganó esa liga y se ganó 3 millones de dólares. si tú hablas eso en pesos, si tú conviertes eso en pesos, yo hice esta mañana la conversión, lo convertí en pesos, luego lo dividí por el salario mínimo en Colombia y luego por los años y literalmente son 833 años de trabajo de un colombiano ganando el mínimo de lo que se ganó ese niño. O sea, ponte a pensar el contraste de cómo una familia le podría cambiar totalmente la vida y sus alrededores si en realidad le permiten a ese talento que tienen en casa pues surgir. Yo pienso que hay que eliminar el tabú de que es una pérdida de tiempo de que mi hijo está ahí y mejor decir que hay muchas cosas en la calle y que no salen cuando en realidad estamos en un país violento donde hay muchos riesgos en la calle y que es mejor tener a su hijo en su casa donde usted lo puede guiar lo puede educar mejor y evitar de que sea digamos alguien que no es bien. Yo pienso que los videojuegos si se toman de una manera correcta y de una manera consciente y educada pueden traer muchos beneficios y más que las desventajas o los problemas que pueden generar porque pienso que eso es un solo tabú es que en realidad las barreras que se ponen las personas es solo tabú es solo mental. Númeral los videojuegos son pues hoy queríamos explorar este universo presentárselo a los oyentes de Sigue la W a quienes están conectados con nosotros también en el Facebook Live porque creo que es un mundo y yo no sé Andrea usted como lo considere que del cual apenas estamos empezando a conocer la realidad y yo creo puedo estar equivocado que en unos cuantos años no sé si 5 no sé si 10 no sé si 15 o 20 lo que hoy estamos viendo como un fenómeno bien particular puede convertirse en una competencia poderosísima gigantesca además a los deportes tradicionales que hoy conocemos y por eso quería que nos detuviéramos a hablar sobre este tema que además como lo dijo Paola mueve miles de millones de dólares en el planeta entero claro es que me llamó mucho la atención la cifra que nos decían que tiene más conectados por ejemplo en un mundial más que el Super Bowl entonces es una realidad que está ahí y no por el hecho de que no todo el mundo lo entendamos o conozcamos mucho del tema no significa que se debe ignorar por el contrario se debe sacar provecho de lo positivo y no dejar tampoco a los niños pues simplemente explorando solos internet sino también crearles una disciplina como decía David como decía Juan José para que se pueda hacer de todo un poco en la vida pero yo sí creo que también esto puede estimular mucho la rapidez mental la agilidad la competitividad de una manera sana y puede también ser muy muy interesante arroba Camilos que escribe numeral los videojuegos son solo evolución o explíquenme por qué las metodologías base de videojuegos son utilizadas para el aprendizaje en la educación normal ahora se habla de la gamificación en la educación y los resultados son sorprendentes numeral los videojuegos son vamos a hacer una pausa gracias a nuestros invitados a Juan José Rodríguez a David Salcedo aquí sigue la W a David Salcedo a David Salcedo